para poder comprar otro. Dame la tasa de interés, por favor, porque el Banco Central acaba de subir la tasa de interés. Bien. Este es el número de tasa de interés en una Argentina desquiciada, ¿no? Tasa de interés así. Claro, ¿cómo no van a querer venir a invertir comprando bonos nuestros? Y acá las tasas de interés que hay son bárbaras. Si tenemos tres veces más la tasa de interés de un par de la región. Tasa de interés para plazos fijos quedó en 78%. A mí me parece altísima, pero a vos del otro lado, cuando vayas a constituir un plazo fijo, lo que te va a caer en la cabeza es que en 30 días ese rendimiento va a ser un 6%. Y yo me pregunto, ¿la inflación de marzo va a estar por detrás del 6%? ¿Es buen negocio quedarse en pesos? Claro, la tasa de interés es altísima, insisto. Ahora, ayer vino un economista acá y son varios los que consultamos. Nadie piensa que con este comienzo de año la inflación va a estar... Espera, Romy, porque estoy hablando. Nadie piensa que la inflación este año va a estar menos del 100%. Entonces, si yo anualizo la suba de tasas de hoy, me da 78%. Pero si la inflación va a ser del 100%, pierdo. Entonces, no es capricho de un manojo de especuladores. La gente se está dando cuenta que con los pesos no tiene rendimiento alguno. Y se desesperan por salir a comprar, a consumir, pero eso ya empezó a caer porque lo que se pudo comprar, el electrodoméstico que se pudo comprar, el aire acondicionado que pagó en 500 cuotas, ya lo hizo. ¿Qué más van a comprar? Estoy hablando de la franja de la clase media, porque encima la clase media hay que ahora dividirla en tres franjas. La franja más alta, que es la que tiene capacidad de ahorro. La novedad del caso, franja de clase media-media, cada vez tiene menos margen de ahorro. Y después hay un sector que se llama... Media-baja. Que está creciendo, que es media-baja, queda feo, pero en realidad es media-vulnerable. Está ahí no más de caer en la pobreza. Todos los meses está ahí no más de caer en la pobreza. Eso es lo que crece en Argentina, ese sector. 78% de tasa de interés. ¿Quién piensa que en Argentina la tasa de interés le va a ganar a la inflación? El que pueda llegar a creer o imaginar un mundo, un mundo para Argentina, en donde la tasa de interés esté a la par, por lo menos, de la inflación. ¿Alguien piensa que en Argentina la inflación este año va a ser del 78%? La tan desquiciada está que un mismo producto. Lo compras en Ciudad de Buenos Aires. O lo compras en Córdoba. Y podés tener hasta un 208% de diferencia. Quiero mostrarte esto. Este es el resumen de lo que hicimos con nuestra producción. Y ya te cuento. ¿Entendés por qué? Si estás cerca del campo, tal vez pagues más que si estás en las grandes ciudades. Tomamos algunos precios de referencia y ya vamos tomando contacto con Belén Bianchi, que nos ayudó a hacer este reporte. Y está en Córdoba. Porque nos vende de todos lados. Así que no nos quedamos con los precios de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos el trabajo de mirar misma marca de algunos productos o productos similares. En el caso del tomate no tiene marca. Pero lo hemos puesto en valoración para saber si el mismo tipo de lo que consumí, sea tomate, sea hierba y demás, sale más caro o más barato o sale igual. En el caso del tomate, estamos nosotros un poco más arriba, un 9% más arriba que Córdoba. Dame una más. Bueno, tenemos un japstercito de atrás que va corriendo. Ahí va, esa, la lechuga. Mirá, 11% más en Córdoba. La que sigue. El arroz. Fíjense, el kilo de arroz. Un 57% de diferencia. Y acá me quedo. Un 57% de diferencia. Ciudad de Córdoba, mismo producto, misma marca, precio Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, yo paro a un argentino y le digo cuánto vale el arroz y depende, depende de dónde lo compres. Claro. Ahora, es insólito. Yo compré justamente y ese precio que está marcando ahí. ¿Cuál del 17? Sí, sí, lo compré acá, claro. Muy bien. Vamos a tomar contacto con Belén Bianchi. Hola, Belú. Hola, Marce, equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, así es, como vos lo decías, Marce, si uno sale a la calle y ya no sabe cuánto dinero llevar, incluso la mayoría directamente está optando por salir con tarjeta de débito o te pasa esta cuestión de que muchas veces escuchás lo que te está diciendo, el precio que te está diciendo, te dice tal vez 200 pesos y vos no sabés si 200 es barato o es caro y volvís a preguntar porque no estás segura y no querés pasar vergüenza al preguntar, ¿no? Pasa esto. Pero hicimos también una comparación en cuanto a los precios, cómo va variando en algunos día a día, por lo menos eso es lo que nos dicen en cuanto a aquellos pequeños autoservicios, automercados, que por ahí tiene una diferencia también con los supermercados, al igual que también aquellos que están teniendo ya incrementos semanalmente, como es el caso de los maples de huevo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo que veían allí ustedes en pantalla, algunos de los precios que tenemos al día de hoy, por ejemplo, el kilo de pan aquí en Córdoba, 460 pesos. Ya en una panadería de barrio hablamos, ¿no? Leche, un litro de leche, 330 pesos. Carne picada, 1.700 pesos. Fideos aproximadamente, calculamos un paquete de 290 pesos. Pasa la placa, chico, que no es un elemento estático, dale. A ver, póngala de la carne, por favor. Así seguimos a Belén, que es lo importante, que sigamos al aire de los periodistas. Ahí no te puedo contestar porque no cumplía, chica. Belú. La verdad, Marce, es lo que te digo recién, no, lo que te decía recién. Ya nadie sabe cuánto, cuánto sale cada producto. También. Gracias.